A escasos dos días de rendir su quinto informe y aprovechando la inauguración de Ciudad Laboral, el gobernador Rodrigo Medina hizo un resumen de los proyectos y programas que ha aprendido durante su gestión. Durante su mensaje y con la presencia de alcaldes, funcionarios estatales y federales, Medina de la Cruz resaltó la inversión extranjera, el sistema de transporte covía, así como la infraestructura hospitalaria y la construcción de la línea 3 del metro y el proyecto Monterrey 6. Si nos vamos al tema de servicio y suministro de agua, mi gobierno va a empezar a construir Monterrey 6 este año, que va a solucionar el problema de suministro de agua por los próximos 50 años. Si nos vamos al tema de movilidad, mi gobierno construyó ecovía, 30 kilómetros de carriles confinados, que en algunos medios de comunicación dicen que está lleno, qué bueno, para eso se construyó, me preocuparía que estuviera vacío. Ha sido todo un éxito este sistema de transporte y estamos construyendo la línea 3 del metro. En materia de finanzas hemos puesto en marcha el problema de ordenamiento y saneamiento de las finanzas públicas. En materia de seguridad pública hemos construido una nueva policía de cero. Hemos transformado a la Procuraduría y hemos reducido los índices delictivos en un 73%. Si nos vamos área por área del gobierno educativo, hemos construido más escuelas que en los pasados 12 años. Las únicas escuelas sustentables del país. En materia de salud, tres nuevos hospitales. Desde hace 60 o 70 años no se construían simultáneamente tres nuevos hospitales en el estado de Nuevo León. Reconstruimos nuestro estado. Algunos se nos olvidan que hace algunos años fue devastado por el huracán más grande que haya afectado a nuestra ciudad y nuestro estado. Y estamos de pie. Y estamos mejor. Nuevo León va avanzando y su gobierno con su gente estamos haciendo que las cosas sucedan. Para la red punto com, Beatriz Mezquitik.